Habrá nada más. Hay otra muletilla tuya. ¿Se supo toda la verdad? Algunas, algunas. Todavía falta. ¿Cómo era la frase? Ya se va a saber la verdad. Ya alguna falta, tranquilo. Todo lleva su tiempo. Te hago una pregunta, Raúl. Ahora en junio pueden contratar jugadores, ¿no? Para la otra fase de la Copa, clasificándose. Entonces, me venís a buscar a mí, yo soy jugador. Estoy en Europa, me venís a buscar a mí. ¿Qué reglas, qué me das a mí cuando voy a firmar el contrato? ¿Yo me llevo algo de reglas de convivencia? ¿De qué es lo que quieren ustedes los jugadores de Boca? Sí, claro. ¿De la noche, de la mañana, de la tarde, del entrenamiento, de las comidas, de todo? ¿Tengo un reglamento que me dan? Sí, claro. ¿O es de...? No, no, no. Muchas cosas se hablan, y muchas cosas también hay en el contrato, pero muchas cosas se hablan, Oscar. Como por ejemplo... A ver, vos viste algún jugador... Yo quiero saber... A ver, nuestro club hoy... Yo estoy haciendo memoria, por ahí me equivoco. Pero ese problema que vos me decís de noche no hubo en nuestro club. No, no, no. No te digo que hay problema. Te digo qué me decís a mí como dirigente de Boca para que yo tenga que hacer con mi profesión como jugador de Boca. ¿Y vos como jugador de Boca? ¿Me dan una regla? ¿Y vos como jugador profesional no sabés lo que tenés que hacer si vos venís a jugar un club como Boca? Sí, pero sabemos, pero pasan cosas. Bueno, nosotros cuando identificamos jugadores que por ahí no, nosotros sí lo charlamos con ellos. Y le explicamos lo que es el club. Y le explicamos lo que es Boca. Pero por eso yo te pregunto. Eso sí se lo decimos. Vos le explicás, pero no hay una... Y por eso tenemos mucha gente del club que han jugado en el club y se cruzan todos los días y hablan entre ellos. A ver, consideramos que cualquier jugador profesional de fútbol que llegó a la elite y está hoy en Boca sabe las reglas de un club y sabe lo que tiene que hacer con un profesional. Dale, Raúl, pero pasaron cosas. ¿Por qué? Pasaron un montón de cosas en Boca. Un picado en el barro, la situación particular judicial. Lo hablamos con Marco. Lo hablamos con Marco. ¿La de Villa cuál? ¿Con quién? La situación judicial anterior. ¿Con qué? Pero a ver... No, pero no te vayas del barro porque si no... No, yo no me voy del barro. Yo no me estoy yendo del barro para nada. Del picado en el barro. Del picado en el barro. Del picado en el barro. No te vayas del picado en el barro. Lo hablamos, lo hablamos con Marcos. Lo hablamos, lo hablamos con él. Lo hablamos y después lo entendió, sí. Pidió las disculpas correspondientes. Rojo. Y nada más. Y listo. El tema de Almendra... Ya una cosa, Raúl. El tema de Almendra. Raúl, los profesionales saben lo que tienen que hacer. Nosotros no podemos estar las 24... Mirá que estamos las 24 horas en el club, ¿eh? Pero no podemos estar las 24 horas arriba de un jugador de fútbol. Están todo el día en el club. Ahora te pregunto. ¿Por qué pasa lo que pasó con Almendra, por ejemplo? Un patrimonio enorme de un jugador enorme. ¿Por qué te sucede? ¿Por qué suceden estas cosas, por ejemplo? A ver. Que me decís que ya lo sabe. Cuando nosotros llegamos al club con Agustín, estuvo cuatro meses sin venir al club. Trabajamos mucho arriba de él, en lo psicológico, hablar todos los días hablando. Profesional, ¿no? Profesional, sí. Profesional. Hemos hablado muchísimo con él. Y después terminó entendiendo, después de muchas charlas que ha tenido con nosotros, terminó entendiendo a lo que se tenía que dedicar. Porque tenía una hijita, tiene un perdón, una hijita. Y le decimos entender un montón de cosas. Gracias a Dios, Agustín entendió. Empezó a jugar, fue figura de ese campeonato. No sé si recuerdan. Y bueno, y después cometió un error que hoy está entrenando en reserva y lo está haciendo muy bien. Y está volviendo a jugar, que es lo que él tiene que hacer y nada más. ¿Y cómo se arregla esto? Y ya después tuvo un inconveniente con el técnico, que ya todos lo saben. Y el chico pidió disculpas y hoy está a la espera de ver lo que va a suceder. Raúl, me dejás el celular, Oscar. ¿Está parada? No, Raúl, quiero saber, porque yo no lo sé, porque es un patrimonio del club. El pibe juega bien. El pibe juega muy bien. Entonces quiero saber si la semana que viene ya está para jugar o depende del entrenador. Te vuelvo a repetir, Oscar, nosotros lo llevamos y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con Agustín. Y lo queremos muchísimo y él lo sabe muy bien. Y me parece bárbaro. Y hoy está entrenándose con Ibarra y Chicho Serna y jugando en la reserva y lo está haciendo muy bien. Después ya son decisiones del técnico que nosotros también respetamos. Bueno, pero te hago una pregunta. No puedo pasar por arriba. Pero vos que me decís que hablás todos los días con Bataglia, ¿lo hablás este tema? Sí, lo hemos hablado también con él. Pero respetamos la decisión de él. Raúl, ¿cómo te cayó a vos? ¿Cómo corresponde? ¿Tenemos que respetar la decisión del técnico o no, Cay? ¿Cómo evaluás o cómo evaluaron ustedes las declaraciones de Benedetto respecto a este tema? Porque Benedetto es un líder seguramente del plantel de boca, pero bueno, a ver, es inusual hablar así de un compañero. Por lo menos no es tan frecuente. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué te pareció a vos? ¿Perdón? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Me estaba sonando el teléfono. ¿Decime qué? Respecto a este tema de Almendra, Benedetto después fue y habló. Seguramente Benedetto es un líder del plantel. Pasarse la pausa. Seguramente Benedetto es un líder del plantel, pero fue fuerte lo que dijo, fue inusual. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo evaluaron ustedes? ¿Qué te pareció a vos? Lo hemos hablado y lo han hablado después entre ellos. Entre ellos dos también lo han hablado, ahí en el predio, porque se cruzan todo el día. Esa es la realidad. Y entre ellos dos hoy se llevan bien. La verdad es que se llevan bien. Vos decís, che, esto no puede pasar, que se digan estas cosas. Sí, sí, no pueden pasar, son impulsos, ha tenido un impulso y lo ha dicho también después de Darío. Correcto, pero no debe pasar esto. Y bueno, nada. Ahora, decime una cosa, Raúl, cuando ustedes charlan con Bataglia sobre el fútbol, ¿sí? Sí. Me imagino. Sobre el funcionamiento, ¿ustedes también opinan más o menos qué es lo que tiene que mejorar, qué le está pasando, qué esto, lo otro? ¿Tienen ya esa confianza para él? Y obvio que él le va a tomar la determinación. Pero ustedes lo charlan, Raúl, eso. Hablamos, Cae, de todo un poco, hablamos de fútbol, hablamos de todo, de todo lo que es el plantel, el día a día. Por eso, pero le decís, a donde ustedes ven los errores y ese tipo de cosas que se tienen que corregir. Sí, sí, hablamos, hablamos. Hablamos, hablamos de fútbol, ¿sí? ¿Me explica sentido? Hablamos, después, como te vuelvo a repetir, y esto vos ya lo sabés, Cae, cómo se maneja, después él decide quién juega y quién no juega. Eso está clarísimo. Raúl. Y nosotros ahí no nos metemos. Nosotros sabemos el equipo, el día de domingo, cuando nos pasan al Planilla, quiénes son los jugadores que juegan, ¿eh? Claro. Nosotros no nos metemos en eso. O sea, no influyen en la formación. No, no, no. No, Cae, y eso no. No, 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 porque si no lo pondríamos de técnico nosotros es más fácil. Eso no va a pasar nunca. Claro. Nosotros podemos charlar con Boca y, a ver, vos estás dirigiendo, nos tenés nosotros, somos compañeros, hemos sido compañeros, charlamos, tenemos charlas de fútbol, del partido que se jugó, del partido que va a venir, de cómo lo planifica, qué es lo que va a pasar, ¿entendés? Le podés decir lo que no viste bien. Por los jugadores, porque, a ver, hoy tuvimos muchas lesiones y han tenido que jugar, muchos chicos como Aranda, en este caso, ha tenido que jugar casi ni entrenando con el plantel, de tantas lesiones que hubo de centrales. Teníamos cinco centrales antes de empezar y se nos lesionaron todos. Más los suspendidos, ¿no? Raúl. Gracias por ver el video.